Bueno gente, para comenzar con la review de los mejores Texture Pack, lo que van a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a ajustes de video, vamos a irnos a calidad o a quality, vamos a activar el cielo y en chunks vamos a poner a más de dos, ok? Después nos vamos a ir a detalles, vamos a desactivar el cielo, vamos a activar las estrellas y vamos a activar la luna y el sol. Después le vamos a dar en hecho, nos vamos a ir a animaciones. En partículas vamos a poner todas. En texturas animadas vamos a activarlas y en terreno animado lo vamos a activar, ok? Esto hará que si nuestro Texture Pack tiene algún efecto en movimiento, lo active y lo podamos ver. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!